¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. 17 de abril, junto al Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Cres noticia! ¡Cres noticia! ¡Cres noticia! ¡Viva las doctoras! ¡Viva las docciones! Me grita de mis pesares, voz de papel volando, me grita de mis pesares, voz de papel volando A todos diles que sí, pero no dirás cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando ¡Sí, señor! Nuevamente, sean aplausos, es un puntito bien fuerte para ella ¿Cómo estás? Serena feliz cumpleaños Que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos años más Esta será hasta para ti con muchísimo amor, muchísimo cariño Esperamos que me guste, que la disfrutes Y vamos a cantarles Ape Verde y así que nos van a acompañar con todas las palmitas Y eso, están conectadas varias ¿Qué te dice, señor? Bueno, y nos acompañen con la palmitita ¡Aleva! 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 Ape Verde y de ahí estoy yo ¡Ape Verde y de ahí estoy yo! ¡Ape Verde y de ahí estoy yo! ¿Ape Verde y de ahí estoy yo? Y que nos sonará estoy yo Digo tu momento lo aseguro Que no sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale a todos. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale a todos. ¡A ver una bollita! 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 que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. ¿Dónde está el señor Ricardo? ¿Dónde está el señor Ricardo? El señor Ricardo, ¿dónde está? Pasa el señor Ricardo, venga para acá. Esa canción con muchísimo cariño, de tu vida y de Ricardo muy bien, para que te den un vecino un abrazo muy grande. Y eso lo dice. Prometo darte el sol en todos los siglos, prometo que estiré toda la vida, prometo que estarás sin mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas, pero quiero irme despacio y quiero irme más, y espero que me guíes y otro día. Tú netas de querer lo que querías, te acompaño en cada paso de tu vida, si me jures que no buscas la salida. Pero yo te pido, pero yo te pido que nunca me vas a dejar irme más, pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón, y ese aplauso muy bonito para ser así señalé. Prometo un millón de fantasías, prometo darte tiempo y las maneras, y cantarte mientras duermes al oído. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón. Por un beso me robaste el corazón, y yo te prometo, que amar y tigre a la mano, y tendré. Prometo que me gusten los recuerdos, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Prometo un millón de fantasías, contigo es, contigo es que yo pierdo la razón, y que todo lo pasado ya no va a importar. Correcto que trajo el millón del bosque, de lo peas por Exodus. Que le apague la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra, el que le haga su plaza, a la hora que quiere, el que no lo regale, el que si le revisan el celular, el que toma whisky, y el que fuma un poquito, que le apague la mano, el soltero feliz. Bueno, pero bueno, compañero, ahora vamos a bailar así, que no es malo, ven, vuelva, 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 vuelva. Un, dos, tres, a María Chiquita. El baile de suazo es un baile que está de moda, el baile de suazo es un baile que está de moda, Agarra a tu pareja y no la dejes sola, dale una puentecita, brinqueando la balcosa, y el maguito se siente, sa, 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 sa. Bueno, vamos a hacer una cosita. Seina, me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con los sonrisos. Me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con los sonrisos. Sonrisos, 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 sonrisos. Los sonrisos, sonrisos, sonrisos. Son solo cuatro, Sheila. ¿Te emocionaste? Listo. Venga para acá, venga. Las cuatro. Escogieron quiénes fueron, quiénes fueron. Y Sheila también lo vi. Así que somos... A ver, a ver, que ahí nos miramos como... A ver, cada una va a escoger el mariachi que quiera empezando con ti, Sheila. Ya están pagos. Están vacunados. Contigo. Niñas, el que quieran. Rápido, 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 rápido. Sin venir, sin venir, sin venir, que hay para todo. Usted, vaya de descanso. Vaya de descanso. Usted, tóme su traguito. Vento, vaya. Bueno, venga, venga. No, güevita, venga, venga, que ya se puso ahí el cachistocito. A ver, se van a hacer detrás de su mariachi. Venga, para acá. Listo. Y lo van a acompañar con la palma. Yo, vale, no me voy a hacer quedar mal. Si vino aquí, lo pierdo la venida. Listo. Y la palita. Palma, 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 palma. Se van a hacer mejor al frente. Al frente. Venga, venga, mejor al frente, mejor al frente. Con la mejor al frente de la vida. Mirando al mariachi, mirando al mariachi. Mirando al mariachi, no lees la espalda porque no respondo. La costumbre. Listo. Ahora sí. Palma, palma, palma. Con la mano arriba, si vamos a arrancar. Se para bien la pierna, pa' que pueda bailar. Moviendo la cintura, arriba no hace nada. Y a Paquito se siente. Sa, sa, sa. Me graba, sa, sa, sa. Me graba, sa, sa, sa. ¿Rapiquis? ¿Qué dice usted? Ay, ¿qué es ese señor maravilloso? Bueno, a ver. Palma, 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 palma. Con la mano arriba, si vamos a arrancar. Se para bien la pierna, pa' que pueda bailar. Moviendo la cintura, arriba no hace nada. Y a Paquito se siente. Sa, sa, sa. Me graba, sa, sa. Me graba, sa, sa. ¡Más! ¿Qué es eso? 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 Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación y queremos entregarle, princesa, este bonito detalle con muchísimo cariño para que haya este día tan especial. Que Dios se bendiga. Que tantas muchísimos amantes y panas. Un aplauso, mi amorito. Y vamos a hacer esa bonita canción para que toda la familia pase, le dé un abrazo, luego venga, aprovecha. Y la experiencia. No. Y a la всегда. Estudiabas deseado, una ilusión en el sueño más alto marrón Te sentirás solo que no te olvides niña Y en este día vivirás deprisa Buscar el aire siempre por eso Te darás depresión con un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida de la flor Quince primaveras tienes que ¡Familia, todos! Quince flores de la flor Quince primaveras, quince flores de la flor Quince flores de la flor Quince primaveras, quince flores de la flor Quince primaveras, quince flores de la flor 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 Muy bonito, felicidades Que Dios te bendiga, que cumplen muchos años más Hasta una próxima, chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Venimos a cantar Gracias.